Mi amor Y siempre sin razón Me negarán Toda aquella Que me dijeran Solo en la contención Y quisiera ser Como el niño aquel Como el hombre aquel antes feliz Y quisiera Lo que hay en mí Toda camión de un amistad Y son ya, el día Y un día en el sol Y un día en el día Y un día en el día Yo soy grande porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha preguntado por amor Porque nadie me ha querido recobrir Todos conmigo Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que escribí Mirar lo que hay en mí Toda cambia en una amistad Y soñar y vivir Y olvidar el rencor Y cantar y reír Y ser mi solo amor Y ser mi solo amor Y turno del descفado Gracias.